Bien, nos encontramos en la Municipalidad de San Isidro con la presencia del Concejal del Frente para la Victoria, el señor José Antonio Gutiérrez. ¿Cómo le va? Buenos días. Coméntenos un poquito su visita aquí por el municipio de San Isidro. Buen día, un saludo a toda la audiencia. Así es, estamos visitando a la compañera Vilma, la Intendenta Vilma, para poder charlar un poco. Por ejemplo, siempre las visitas, cada tanto tenemos estas charlas para ponernos al tanto de las gestiones que se vienen realizando acá. Y lo mismo, las situaciones de esquina para no perder la continuidad, ¿no es cierto? Y poder estar al tanto de los sucedidos, ya que también los dos pertenecemos al mismo espacio político. Coméntenos de su tan corta experiencia, digamos, cómo están las cosas por esquina, principalmente viéndolo desde la mirada del Frente para la Victoria, que ha quedado, digamos, huérfano casi en toda la nación. Y ante los intereses que se vienen sumando, ¿no?, por el partido de Macri, por ganar territorio, ganar espacio, sumar adeptos. ¿Cómo ve usted la política en sí en esquina? Y allá en esquina, por parte de lo que me compete a mí, estar en el Consejo de Liderante, estamos dando una batalla difícil, porque si bien de la oposición, que ingresamos por oposición, somos seis concejales, son siete del oficialismo, dos concejales del Frente para la Victoria se abrieron, armaron bloques aparte, es decir que solamente somos cuatro, y esos dos concejales que se abrieron están jugando por el oficialismo, es decir que estamos tratando de, como la función del concejal, ¿no es cierto?, ser un contralor del Poder Ejecutivo, llevar adelante el control, tanto de la finanza y la gestión que se viene realizando, y un claro ejemplo, tuvimos en principio de año el reparto de las comisiones, cuando las comisiones más importantes, tanto de gobierno, legislación, como de hacienda y obras públicas, fueron totalmente integradas por concejales del oficialismo. Hay un concejal de la oposición en el cual dificulta ampliamente la tarea de control y también los dictámenes de tareas y de cuestiones que maneja el erario público, ¿no es cierto?, es decir que nosotros solamente estamos en comisiones como Acción Social y de Medio Ambiente que no pasan, el tema es trascendente, es decir que al tener números podemos decir que hacen lo que quieren, y nosotros de igual manera, como podemos, tratamos de llevar adelante la ciudadanía las inquietudes que tiene y también defender los intereses de toda la gente de esquina. O sea, lo que, o sea, logro entender yo, quizá peque en mi ignorancia, pero lo que logro entender es que a ustedes le hicieron a un lado y le están dejando sin presupuesto, ¿lo entiendo de esa manera? No, las comisiones al principio de año se encargan de legislar sobre distintos temas. Hay dos comisiones que tienen más trascendencia que las otras, que son las que controlan, realizan las ordenanzas relativas a la plata del municipio y otras a las acciones de gobierno. Esas dos comisiones lo dejaron afuera, es decir que nosotros no tenemos ni voz ni voto en esas comisiones. ¿Y cuál sería el motivo de, porque no comparten, digamos, ese pase flash que hicieron sus otros colegas, compañeros o excompañeros de proyectos a este nuevo bloque partidario que han creado? ¿Cuál sería, digamos, la postura de ello para hacerlo a un lado a ustedes? De igual manera, ellas, las concejales que se abrieron ya en el año 2014, a tres meses que asumieron, ya se fueron para el lado de ECO. Ah, mire usted. Yo creo que nunca se dio en la historia de esquinas, siempre las comisiones tuvieron repartida como por lo menos un miembro de la oposición. No encuentro sentido por qué este año no sucede lo mismo, porque yo creo que si la gestión se realiza con total limpieza, no tendrían por qué preocuparse de que haya un miembro de la oposición. Total, números, como siempre sucede, lo que tiene más números, tiene más miembros dentro de la oposición, es decir, más votos. ¿Usted cree que estén manejando cosas turbias, digamos, a raíz de que no le dan participación tanto a usted como a su otro compañero? Y otra explicación no acaba. Yo creo que siempre es necesario tener a alguien de la oposición para demostrar que las cosas se realizan de buena manera. Exactamente. Otra explicación no tengo, pero de igual manera nosotros vamos a pedir informes por presidencia, buscar otros métodos para tratar también de... Ahora, me pregunto, ¿no?, ¿qué estará pasando por la cabeza de aquel votante, aquel ciudadano, ya sea afiliado o no, simpatizante o no, del Frente para la Victoria, que votó en su momento la fórmula donde estaban estos dos concejales que posteriormente, una vez asumido, se cambiaron de camiseta? O sea, ¿qué estará pasando por la cabeza de ese ciudadano que emitió su confianza en determinada persona, en determinado color político y después este último se cambió de camiseta? ¿Será que se siente traicionado? Yo creo que uno cuando ingresa a la gente pone un voto para que vos defiendas un modelo de ciudad, para que vos defiendas tus ideas y que sea oposición, porque si no lo va a votar el oficialismo. Obvio, yo creo que el año pasado ya se vio en la interna que tuvió el Partido Justicialista la misma gente te consultaba si la lista que vos integrabas estaban presentes esas dos concejales, porque para no votarla porque yo creo que la misma gente te castiga tarde o temprano con el voto Sí, creo que en las próximas elecciones va a haber diferencias en los votos y lo que también noto es que a raíz de todos estos cambios de camiseta cambios de colores, de banderas, creo que la gente va a empezar a tomar conciencia y a cortar boletas. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Lo ve de esta manera también? Yo creo lo mismo, porque la gente no se olvida al accionar de los políticos al momento de llevar adelante las gestiones y cuando se siente traicionado de una u otra manera repercute eso también en el voto. El año que viene, si es que no hay prórroga, vamos a tener elecciones para intendente y recordemos que el intendente actual, el intendente Bianchi, no tiene reelección en el cual se va a poner en juego la continuidad yo creo que es un modelo de ciudad donde solamente para pocos donde se ocupa del centro y los barrios, los parajes, la periferia donde la gente más necesitada se encuentra no se dedica al municipio así que se va a poner en juego ese agombo de la ciudad yo creo que es nuestra labor por parte del Partido Justicialista tratar de estar al frente predictor lo más unido posible porque si no vamos a perder otra oportunidad nuevamente para tratar de mejorar esquina nosotros creemos que el déficit mayor es el plano social Sí, y se está notando cada vez más porque mucha plata se destina si te vas a esquina vas a ver que es muy linda la costanera las plazas, el tema que esa plata hay barrios que no tienen que cada vez las villas de emergencia están incrementándose son más grandes consultar gente en las secciones del campo y te comentan que ni las máquinas pasan hay problemas que tratan de que el municipio lo solucione pero cada vez están menos ausentes yo creo que hay que redistribuir ese dinero y enviar también a otras áreas que realmente necesitan porque la persona cuando se está poniendo un juego entre la persona y el turismo yo creo que primero es primordial y mejorar la calidad de vida de la persona de la gente antes que las otras cosas son secundarias Concejal Gutiérrez como referente del Frente para la Victoria ¿ha presentado algún proyecto actual para esquina, para la gente? Así es, en lo que va a mi gestión ya he presentado cuatro proyectos uno relativo de la primera semana al dengue esquina todavía del municipio no se presentó un plan, un programa de prevención del dengue en el cual nosotros solicitamos al Poder Ejecutivo que se ponga en marcha teniendo en cuenta los casos ocurridos en el departamento de Goya y en total en la provincia de Corrientes sabiendo que Corrientes ya decretó emergencia sanitaria el lunes pasado en el cual fue aprobado y la semana pasada presenté otro proyecto también para que las plazas de la ciudad de esquina puedan contar con la bandera municipal, provincial y nacional ya que ninguna de las plazas cuenta otro proyecto también relativo al plano deportivo la necesidad, ya que hay muchos eventos deportivos tanto por parte del municipio como de los privados, de los clubes que se realizan pero hay escasa difusión de que se pueda coordinar desde el municipio un calendario deportivo para que la gente pueda concurrir a ese calendario y ver que eventos hay para que pueda presenciar, participar porque muchas veces hay muchos deportes por ejemplo como el kickboxing, el tenis que son deportes amateurs pero que al no tener difusión tampoco la gente puede concurrir que a mucha gente le gusta ¿por qué hay poca difusión? el municipio no invierte, no posee un área de prensa ¿cuál es el inconveniente en ese aspecto? yo creo que falta coordinación a veces se hacen las cosas pero si vos no difundís y no organizás bien pues no puede tener la misma repercusión que uno quiera tener en la sociedad y ahora este miércoles vamos a tratar otro proyecto de mediodotoría en el cual se solicita la creación del registro de murales públicos y privados y la creación de un programa se llama programa murales de la cultura esquinense en el cual lo que se trata es fomentar que en los distintos barrios, en la ciudad los murales que la gente quiera ceder y también los murales del municipio se pueden realizar los mismos vecinos junto con artistas locales pueden realizar murales relativos a la cultura, a la juventud relativos a la cultura barrial que identifica al barrio que para poder fomentar la participación y al mismo tiempo yo creo que estas actividades son muy importantes para poder sacar a los jóvenes y a mucha gente que estén realizando acciones delictivas que estén la droga yo creo que el Estado es una manera de poder contenerlos también que buena idea y justamente que se avecina una de las festividades en esquina que es muy concurrida muy visitada tanto por turistas locales como foráneos así que estaría muy bueno que se lleve a cabo ese proyecto y además hay un montón de artistas jóvenes que no tienen lugar donde plasmar sus obras y también una manera de poder serían adelante sería fantástico esos son los cuatro y tengo un montón de proyectos también en carpeta queda poquito vamos a ir presentándolo bueno, por ser la primera vez y un concejal tan joven en la política correntina viene trabajando sin parar así que bueno ojalá el votante que logre apreciar su trabajo y que usted lo pueda difundir vea que no ha sido un voto en vano como los casos anteriores de sus colegas que decidieron cambiarse la camiseta no, además yo creo que uno cuando ejerce la función pública es necesario demostrar que está a la altura de las circunstancias tratar de realizarla a la gente que lo votó por eso yo siempre la tomo como ejemplo a la intendente Vilma en el cual en estos años dos años ya que lleva de gestión ha hecho cosas impresionantes que en un lugar donde no existía un municipio ahora estaba mirando el plano la construcción de la obra de la de la nueva municipalidad y la verdad que impresionante como se coordina y se organiza es cuestión de saber organizar y saber hacer las cosas y después yo creo que como la elección pasada la gente te responde Vilma sacó un sesenta y pico por ciento y eso no es no es magia al contrario es gestión, trabajo y que la verdad que es admirable la verdad que sí sin lugar a dudas concejal muchísimas gracias por sus minutos y bueno desearle la mejor de la suerte ante la iniciativa de los próximos proyectos no, gracias a usted y a toda la audiencia un saludo muy hermano muchas gracias